Bueno, vámonos con Pedro José Tifá, que se encuentra en el municipio de Castillo, provincia Duarte. Adelante, Tifá. Efectivamente, gracias. Buenos días. Desde el municipio de Castillo, Pedro José Tifá. Y bueno, aquí tenemos, señores, que todo pues arrancó normalmente. Y vamos a conversar con algunas de las personalidades que están por aquí. Caballero, el nombre es tuyo. Iván Vázquez. Iván, ¿cómo se inició las votaciones aquí? Muy buenos días, Tifá. Todo bien, gracias a Dios. La gente está acudiendo a votar tranquilamente. Hasta ahora todo va en orden. Esperamos que así mismo como inició, también termine. ¿No se han presentado algunos inconvenientes? ¿La gente está acudiendo como la otra vez o hay menos? Hasta ahora no se ha presentado ningún inconveniente. Entonces, entiendo que la gente se ha entusiasmado a votar. Estamos viniendo masivamente. Y nada, todo está en orden hasta ahora. Bueno, estuvimos conversando con una de las personalidades de aquí del municipio de Castillo. Estamos, como decía ahorita, en el Liceo Técnico Profesional María Paulina Viuda Pérez. Y podemos aquí observar la gente que está entusiasmada votando y están haciendo su fila, pues, en el municipio de Castillo. Telenor Elecciones Municipales 2020. Desde el municipio de Castillo, Pedro José Tifá. Esto es lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes al estudio. Bueno, gracias a Pedro José Tifá. Me preguntan aquí que por qué la gafa. Que si es que tiene conjuntivitis. No, no, para verse más especial. Ah, más elegante. Claro, más buen morso. Es el flow, es parte del personaje. Y sabe que hay sol también en la mañana. Tiene que cubrir sus ojos para que así poder tener una mirada más agradable. Más elegante. Más elegante. Seguimos dando unos saludos muy especiales, señor Rey. Es que nuestra gente...